...de los tajos se dañaron y tenemos muy baja captura de camarón en este momento y lo que venimos a plantearle al delegado, a solicitud del gobernador Mario López Valdés es bueno, que tengamos la oportunidad de poder apoyar al mayor número de testadores con estos programas que sabemos que ya traen recursos y ahorita lo que venimos es saber un mecanismo para ver cómo podemos bajar lo más pronto posible y poder apoyar a estos estudios que lamentablemente el fondo de la estima de Puerto Rico entonces no se puede hablar por lo tanto de eso si nos esperan media hora les damos la cifra aproximada pero consideramos que va a haber abatado una parte muy importante de esta escena en Espinapa va a ser igual de lo mismo estamos en Espinapa, recuerden que tenemos particularmente Tecapana, Isla del Bosque, muy dañados de hecho los invito para que tengan Isla del Bosque sobre todo y bueno, estamos haciendo un planteamiento también a la delegación para que nos hagan el favor de considerar el mayor número de pescadores y consideramos que a partir de la visita del presidente sí, que la goza a tener una buena respuesta para que lo vean donde están para la población, gracias sí, por ejemplo, bien por hecho está ous-titulado ¿por qué? ¿Por qué?